Bienvenidos a un nuevo vídeo Q&A, la sección de Hotmart, en la que vamos a responder a vuestras preguntas sobre marketing digital o Hotmart. Os animo a que ahora mismo nos dejéis vuestras dudas abajo en los comentarios y que le deis al botón de suscribiros para no perderos ninguna pregunta. ¡Empezamos! Y la primera pregunta es... No estoy consiguiendo ventas y los expertos dicen que es porque nadie me conoce. ¿Qué estrategia podría hacer para darme a conocer? Bien, por lo que veo en tu pregunta, lo que te hace falta es audiencia. Pues bien, te explico que hay tres tipos de audiencia diferentes, cada una con sus desventajas, ventajas y desventajas. La primera sería el tráfico de pago, que básicamente es hacer inversión en publicidad en determinadas redes sociales. Por ejemplo, pues anuncios en YouTube, en Google, en Facebook, en Instagram... Que consiste en hacer una inversión para mostrar a gente que no te conoce que tienes algo que aportarles. Pues el anuncio puede ser al producto directamente, a una página de ventas, a un embudo, etc. De esta manera lo que estás consiguiendo es de forma muy rápida que gente que no te conozca empiece a hacerlo. La segunda fuente de tráfico sería la audiencia orgánica, que es gente que te conoce a través de redes sociales, de un blog, que tengas en la lista de emails... Pero ya te conoce. Este tipo de tráfico tarda más en conseguirse, pero también lo puedes hacer a través del SEO, dando contenido de valor en redes sociales que a tu buyer persona le interese. ¿Ventaja de esto? Pues no hay que hacer ningún tipo de inversión. Es una desventaja que se tarda más en el tiempo en conseguir, pero también al estar dándoles contenido de valor, pues están más enganchados a ti y tienen más confianza en ti. Y el tercer tipo de audiencia sería el de afiliados. Si conoces a gente que pueda recomendar tu producto porque ellos sí que tienen audiencia, sería una muy buena forma de también conseguir ventas por ese canal. Porque va a ser gente que al tener audiencia y su audiencia confiar en ellos, al recomendar el producto, pues puedan tener ganas de comprarlo. Entonces estas serían las tres fuentes de audiencia diferentes que puedes elegir y ya es que selecciones la que más te conviene en tu caso. Bien, siguiente pregunta. ¿Después de crear mi producto y anunciarlo, puedo seguir agregando archivos e información al mismo? Pues sí, perfectamente y sin problema. De hecho, es que es muy difícil tener el producto perfecto porque siempre vas a querer cambiar alguna cosa, algún matiz, sale alguna actualización, algo novedoso y tú vas a querer ir actualizándolo. Y sin problema lo puedes hacer. Simplemente ten en cuenta que a medida que vayas cambiando, pues las personas lógicamente verán esas actualizaciones. Lo puedes hacer sin problema y de hecho es recomendable. Además, Hotmart te da mucha información sobre los usuarios para que tú veas el engagement de tu curso. Por ejemplo, si ves que tu curso tiene un engagement bajo, que lo puedes ver en las estadísticas de tu área de miembros, vas a poder tomar decisiones. Si ves que mucha gente no llega al módulo 3, por ejemplo, pues algo tendrás que hacer en la parte anterior para motivar a que la gente termine o que un vídeo no tiene el engagement suficiente y pones un ejercicio para que la gente tenga compromiso con el curso. Entonces, sí, es muy recomendable y se puede. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna forma de anunciar un servicio de forma gratuita dentro del área de miembros? Es decir, una persona que ya ha comprado tu curso puede ver un anuncio de otro curso tuyo dentro del área de miembros. Entonces, simplemente iría consumiendo el contenido que tú ya le has proporcionado al comprar el curso A y a medida que tú, en el módulo que tú consideres, puedes añadir un anuncio. En lugar de añadir una página de contenido, añades un anuncio. Y entonces, la persona, cuando llegue ahí, lo que va a ver es una descripción, un vídeo o una imagen que tú pongas y el botón de compra. Si quiere comprar ese curso, pues simplemente le tiene que dar al botón, se le habilitará el checkout y lo podrá pagar. Entonces, es una forma de hacer anuncios de forma gratuita dentro de tus compradores. Y la última pregunta de hoy es, ¿se puede aprender a ser afiliado de forma independiente? ¿O necesito estar en alguna comunidad o academia que te enseñe esta profesión? Bueno, pues no es necesario que tú te apuntes a ningún curso. Hay muchos recursos gratuitos en internet con los que tú puedes ir aprendiendo, pero nunca está de más tener un mentor o una persona que te enseñe el paso a paso que hay que seguir para poder aprender de este tema. Entonces, ¿necesario? Para nada. ¿Recomendable? Pues sí. En cualquier caso, en los canales de Hotmart también tienes mucha formación para que tú puedas empezar a vender como afiliado. Entonces, puedes buscarlo en nuestro canal y eso te va a ayudar. Pero mi recomendación es que, si puedes, sí que inviertas en formación, si es a lo que realmente te quieres dedicar, porque vas a llegar más rápido al objetivo. Hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que os hayan ayudado y os recuerdo que podéis dejarnos todas vuestras preguntas abajo en los comentarios y suscribiros en el canal para estar atentos a próximos vídeos. ¡Hasta pronto!